Y en información del Valle del Cáucamo, como lo anunciamos en los titulares, la invasión más grande de un lote sin antecedentes en los años recientes en la región, hoy se gesta en Andalucía. 600 familias, más de 200, 2 mil personas se tomaron este terreno. Este es un informe de nuestro director Oscar López Noguera. Así permanecen desde hace una semana 600 familias en un lote a un lado de la vía Panamericana, en Andalucía, en el centro del Valle del Cauca. En esta área que era de propiedad de los ferrocarriles nacionales y que hace parte de las propiedades que tras su liquidación pasaron a Limbías, hoy es el epicentro de la mayor invasión de un terreno en los años recientes en la región. Y estos son los argumentos de algunos de los líderes de esta movilización. Toda la gente de un momento a otro entró, invadieron, porque realmente ya están cansados de pagar arriendo. Porque estamos buscando la forma de tener una vivienda, mucha gente sin donde vivir, pagando arriendos, no hay trabajo. La mayoría son mujeres cabeza de familia, algunas incluso hasta con cuatro hijos. Yo soy madre soltera, tengo cuatro niños, no tengo cómo trabajar. Nosotros nos metimos aquí es por la necesidad que tenemos de casa, de dar un buen futuro a nuestros hijos. Argumentan que el costo de los arriendos se vuelve impagable y que además no tienen ingresos. Mi trabajo a veces es aquí y allá, oficios varios, y pues la verdad es que el presupuesto no alcanza. Mis dos niños y yo pago arriendo, no tengo gases para comprar la comida. Si compro la comida queda muy duro para uno pagar los servicios. A un lado de lo que fueron las estivas de los polines del ferrocarril, así armaron sus cambuches, con guaduas, plásticos y polisombras. Y en plena grabación de Telepacífico Noticias, pudimos observar cómo fueron llegando más familias a este lote. Cuatro personas en esta área y con este material, no les da temor que empiece a llover o el calor. Pues ahí, como dice el dicho, al de arriba, que es el de la voluntad, sí. Pero ahí ya trata de hacernos lo que pueda para poder sobrevivir. Los líderes del grupo insisten en que ellos son habitantes de Andalucía. Algunos llegaron desde Uga la Grande y unos pocos de Tuluá y que no hay ciudadanos venezolanos en esta área. Este lote lleva muchos años abandonado. Lleva más de 30 años abandonado. Es un lote que no sirve para ni siquiera sembrar una planta de plátano que la gente se pueda beneficiar de ella. No sirve para eso. La gente está cansada de pagar arriendo. Andalucía es un pueblo que no tiene trabajo, no tiene empresa. Solo se basa en la gelatina y en el río. Ellos insisten en que no andoraran este lote. Le hacemos contacto con el personero de Andalucía, Jorge Candamil, para ampliar esta información y las circunstancias que se están generando. Buenas tardes, personero. Adelante. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los televidentes de Telepacífico Noticias. A ver, por parte de la personería municipal, lo que se está haciendo es tratar de que se garanticen los derechos de estas personas, que no sean vulneradas su dignidad humana, pero si bien es cierto, se debe garantizar por eso, también estamos en compañía de la administración para que se cumplan todos los protocolos y todos los requisitos para un debido proceso. La personería municipal le ha manifestado a varias de estas personas, a sus líderes, que esta ocupación es ilegal, que esta ocupación no tiene los requisitos de ley y así ellos manifiesten que no tienen cómo pagar un arriendo, no tienen cómo pagar servicios, pues no le quita lo ilegal a la ocupación que están teniendo en estos momentos. Por parte de la personería se está acompañando y se les está aconsejando para que de manera pacífica puedan retirarse del sitio, pero ellos argumentan que no tienen dónde vivir y que son todos de aquí de Andalucía, lo cual se está verificando por parte de las autoridades municipales. Muchísimas gracias, personero. Y la invasión masiva de este lote en Andalucía genera todo un reto legal. Con un experto en el tema está nuestro periodista Gustavo Andrés González. Según el abogado Elmer Montaña, las autoridades tienen facultades para iniciar el desalojo de las familias que invadieron estos terrenos de propiedad del Estado. Es el delito de invasión de tierras, pero el Estado cuenta además con el Código Nacional de Policía que le permite a la Policía Nacional expulsar a las personas que invadan estas tierras dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se presente la perturbación. Sin embargo, se debe identificar a qué grupo poblacional pertenecen estas familias antes de tomar medidas de hecho. Verificar qué tanta población realmente desplazada por el conflicto y qué tantos venezolanos son los que hacen parte de esas 600 familias o cuántos de esos son realmente personas que se aprovechan de esas circunstancias para hacer un negocio con el tema de la invasión de tierras. A pesar de la posibilidad de ser pobladores irregulares, se debe respetar el derecho a la vivienda en circunstancias de que sean víctimas de desplazamiento y que en realidad no tengan a dónde ir. No es tan fácil sacar a estas personas a través de una medida policial si se logra establecer que en efecto son desplazados y son personas provenientes de Venezuela que desde luego requieren de un techo de un sitio donde vivir. Aún las autoridades no definenciarán un desalojo de este terreno. Según la ley, por ser un bien público, este terreno es imprescriptible.